Ellos son los nuevos valores de la policía peruana que conforman el equipo del club de lucha Mariano Santos. El reloj marca las 8 en punto de la mañana y estos deportistas, vestidos con sus uniformes, entran uno a uno al coliseo del Puente del Ejército en San Martín de Porres. Su entrenador, Lee Castillo, les da la bienvenida para lo que será el entrenamiento de la mañana. Antes del entrenamiento, conversé con cada uno de ellos. Marco Gutiérrez, capitán del equipo, fue el primero en declarar. Estoy muy contento y feliz de pertenecer a este gran club, de poder representar a la policía nacional que tanto quiero y al Perú en estos Juegos Mundiales, en Chengu, China. El año pasado hemos obtenido una medalla, dos medallas he obtenido de bronce en los estilos greco-romano y estilo libre. Por lo cual, el entrenador del equipo ha tenido a bien nombrarme como capitán del equipo. Venimos realizando una rutina de entrenamiento diario en las instalaciones de la Federación Peruana, muy fuerte, de dos horas, lo cual lo compartimos junto con nuestras labores. En caso propio, yo soy como médico, tengo labores que cumplir, tengo que atender pacientes, realizar mis funciones después de mis entrenamientos. ¿Qué viene para el club Mariano Santos antes de los Juegos Mundiales en China? Ahorita tenemos un entrenamiento que se va a dar en el país de Cuba, donde va a ser el 22 de abril hasta el 5 de junio, para capacitarnos y estar óptimas, condiciones físicas y poder así rendir y tener un puesto en el podio para representar a nuestra institución y a nivel de nuestro país. ¿Qué siente el nuevo equipo de policías de formar parte del club de lucha Mariano Santos? Quiero dar gracias al comando institucional por brindarme las facilidades para hacer posible mi entrenamiento día a día en la Federación Peruana de Lucha, en el club Mariano Santos, quien por intermedio del entrenador Lee Castillo nos brinda un entrenamiento riguroso donde desarrollamos habilidades físicas, potencia, fuerza, velocidad. Me siento muy agradecido de que me brinda la oportunidad de poder entrenar y desarrollarme como deportista en este club. También al comando y a mi comisaría por darme las facilidades de poder seguir entrenando y poder desarrollarme como deportista aparte de como policía. En mi carrera profesional se siente muy bien, ya que esto va a dar mucho realce a mi gloriosa institución y también quiero agradecer al comando por permitir ser partícipe de estos juegos de policías y bomberos que se van a dar en la ciudad de Changún, China. ¿Qué consejo le darían a los más jóvenes que quieran practicar el estilo lucha libre? Exhortar a los jóvenes, incentivarlos, motivarlos a esta disciplina y se alejen así de las drogas, de los vicios. Quiero decirles que es momento de levantarse, de salir adelante, de ir por lo que realmente valen, por lo que merecen. El sufrimiento, el dolor es pasajero y la victoria es eterna. Gracias. Mi consejo es que si alguien desea ser deportista o luchador, que siga adelante, que siga sus metas, que sí lo va a lograr. Yo le diría que se animen y que se desarrollen como deportistas porque es muy importante tanto en la formación de disciplina como en la aplicación al ámbito policial, la disciplina de lucha para desarrollarnos como buenos policías en el marco de los derechos humanos. Esto los va a ayudar a tener de una u otra manera un mayor desenvolvimiento en lo que es el aspecto físico y personal. Les va a ayudar en el desempeño profesional, porque ya que es un deporte muy poco conocido, como lo dije, vamos a destacar entre los demás. Luego de esta entrevista, los luchadores del club Mariano Santos empezarían a darle duro al entrenamiento, como se dice, a sudar la gota gorda. Dejé por un momento que los policías continúen luchando en la lona para conversar con el entrenador y campeón latinoamericano de lucha de Panamá 2018, Lee Castillo. Bueno, estamos muy contentos ahora de enfrentar este desafío que son los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos que se van a realizar en Chengu, República de China, en agosto. Y para eso nos venimos preparando. La preparación tiene que ser un poco más intensa. Ya demostramos un resultado, dimos un resultado positivo en la temporada pasada, que fueron los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en Panamá. Obtuvimos siete medallas y ahora nos vamos por más, vamos por los Juegos Mundiales. Lee Castillo se siente satisfecho con el esfuerzo y las ganas que le ponen sus pupilos en cada entrenamiento. Como él bien dice, todos queremos alcanzar el éxito y ser respetados. Pero eso requiere de mucho esfuerzo, perseverancia y paciencia. Hay que seguir adelante y no rendirse. Tenemos, como dice usted, nuevas promesas, nuevos valores, nuevos jóvenes entrenando. Y entre ellos destaca el alférez Alegre Sea. También tenemos al alférez Preciado. Jóvenes, son jóvenes impetuosos que vienen con todas las ganas de entrenar y están desarrollando el deporte, la disciplina deportiva de la lucha olímpica. Y se les avispera un buen resultado ahora en los Juegos Mundiales. Lee Castillo no oculta su felicidad al contarnos que fue campeón nacional estilo greco-romano al clasificado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Se realizó en este mes el campeonato selectivo para los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar acá en Lima 2019. Y quedé campeón nacional en el estilo greco-romana, para lo cual he sido convocado para representar al país en los campeonatos clasificatorios que va a realizarse en Argentina y así mismo en los Juegos Panamericanos. Para lo cual vengo entrenando fuerte para traer el mejor resultado para el país y así de esta manera dar un ejemplo también a los ciudadanos a través del esfuerzo y la disciplina. ¡Gracias! 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 Estos 11 bravos policías desean dejar bien puesto el nombre del Perú no solo a través de sus rendimientos, sino también ser los mejores ejemplos de su glorioso lema El honor es su divisa.